Estar en cuatro ciudades con la compañía AS Company, se llama, de Cali, y ellos son los encargados pues de encaminarnos allá y vamos a estar lo que es Cali, Popayán, Tuluá, Buga, visitando medios, radios, y quizá también estaremos en alguna que otra discoteca. ¡Wow! También presentándote allá también. Gracias a Dios, arrancamos ahorita el 14 de abril, vamos a estar allá hasta el mes de mayo, así que pues nada, trabajando mucho, gracias a Dios, ha tenido un buen aceptamiento esta canción. Fue featuring, un artista que se llama Orquídea, de Austin. ¡Wow! ¡Qué bueno, no! ¡Qué featuring más chévere, no! Esa fusión que tú siempre estás haciendo con personas que están a la vanguardia, que están, que son personas que cantan súper bien y que llevan esa música más allá, ¿no? Un poquito más allá de lo habitual. Eso es lo que siempre estamos buscando, ¿no? Sobrepasar los límites, romper las reglas también, ¿no? Porque, pues a veces quizá la gente dice, no, pues esperamos a lo mejor un track, que es lo que está sonando ahora, ¿no? El track latino, o espera un reggaeton y nada, yo vengo con lo mío y la verdad, pues nada, te digo que desde que lo sacamos, que eso fue hace como dos semanas, que hemos hecho el lanzamiento. En sí no ha sido el lanzamiento oficial, porque va a ser ahorita en Colombia, pero lo hemos publicado más para los fanáticos, ¿no? Y lo hemos estado presentando en diferentes lugares, en Austin, hemos estado en Corpus, fue un evento súper exitoso, el party se llamaba Tropicoso con mi brother, el Dusty, un DJ muy, muy conocido. Muy conocido allá en Corpus. Y el evento estuvo masivo, lleno total, y todo el mundo cogeaba la canción, fue increíble. Que yo te estoy diciendo, que es pegajosa, toda mi gente de Colombia, espera a este hombre y no deje de apoyarlo, de ir. Las redes sociales nuevamente, para que todo el mundo sepa tus redes sociales. Claro, claro. Ahí están, las redes sociales también, Jefferson DeLion, ¿verdad? En todas las redes sociales. En todas las redes sociales, me encuentran igual, no es complicado, Jefferson DeLion, ya saben, con doble F, la D, L, I, O, N, DeLion, y así me encuentran en todos lados. Jefferson DeLion. Y igual tenemos la página oficial, www.DeLionMusic.com, igual ahí también. Ahí también, para que puedan enterarse de dónde va a estar Jefferson, por qué lado va a estar Jefferson. Jefferson, vamos a terminar con unas rapiditas que yo tengo, para que la gente te conozca un poquito más rápido. Bueno, ¿tu color favorito? Rojo. El rojo es el color favorito. ¿Tu país favorito? Colombia. Colombia, papá. Las mujeres, ¿te gustan con la delantera o con la trasera bien puesta? ¿Cuál de las mujeres? Con la trasera bien puesta, ese es el nombre. Con la trasera bien puesta. Y si te dicen, Jefferson, yo quiero, como la novia te inventa, yo quiero un avión o yo no quiero un barco. No sé, como que tú sabes, el cacho de hoy. Yo creo que es un avión. Es un avión, más tranquilo. Coño, para ti te gusta la altura. La altura te gusta a ti. No, fíjate que no, pero sería yo creo que más criminal. Más criminal. Me gustó esa criminal. Un criminal, mi Jefferson, precioso. Gracias por haber estado con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa. Y ese disco lo vamos a estar sonando aquí en el estape, pero todo el tiempo. Y también en cuanto a ir el video lo tuvimos haciendo el sábado. Y en cuanto ya lo tengamos te lo envío. Me lo envía corriendo. Lo tenemos aquí. Pero corriendito, mándamelo de una vez. Claro que sí, gracias. Demi, sabes que te quiero mucho. Gracias, gracias por siempre abrirme la puerta de tu casa. Y pues nada, sigan ahí siempre sintonizando a Demi. Ya sabes. Sintonizando. Vamos a despedirnos con La 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 Pon de nuevo. Rueda medio un poquito ese disco. Vamos allá.